...paisajes, chicos. Quinto paisaje. Acá en Perú había sido que se había venido abajo. Miren, miren, miren. No, la piel. Tremendo. Una mala leche. Tremendo. ¿Saben cómo, cómo? ¿Direct? Sí, bien. Claro. Destino final. Bueno, este hombre, este camionero, este chofer, no tuvo destino final. Mirá. Porque se salvó, chicos. No. No. Se salvó. Impresionante. Las rocas que cayeron, cayeron sobre el acoplado. Cuando no te toca. Se salvó y va a poder seguir teniendo una vida más o menos normal. Va a poder seguir haciendo la vida normal porque la roca cae arriba del acoplado. A ver, si caía una décima de segundo antes, le cae arriba de la cabina de lleno. ¿Sí? Fíjense, miren. Miren, ¿eh? Ahí ya venía la roca, ¿ves? Que venía con todo. Va cayendo la roca, no la ve nadie. Le estalló. Pero de verdad, cae una décima de segundo antes y le cae de lleno arriba de la cabina, ¿eh? Ni se daba cuenta. Ha centrado. Realmente, no se ha centrado. Este que registra todo está vivo de milagro. También de milagro. Porque alcanza a frenar. Y mete marcha atrás. Alcanza a frenar. Fíjense lo que es esto. Es realmente increíble este cuadro de situación que se dio. Digo, pregunto, ¿había sido en Perú lo de el colectivo de...? No, creo que había sido en Asia el de un desprendimiento de la roca. No, no, no. Lo del colectivo de los jugadores de Huracán, ¿te acordás? No, Venezuela. En Venezuela fue eso, en Venezuela. Partido con Caracas. Sí, porque digo, el riesgo que implica los caminos al costado de la montaña. Porque no tenemos idea. Nada está asegurado arriba de una montaña porque la naturaleza va actuando y se va moviendo. Fíjense cómo vienen cayendo las rocas allá adelante. Nadie las ve, claramente no las ve. No. Terrible. Impactante esto pasó en Perú. De milagro, no hubo muertes. Qué bárbaro, ¿no? Por todos lados. De Perú.